la muerte. Estos tres llamados al 9-11, la verdad que se contraícen bastante con las declaraciones de los testigos, esto puede llegar a complicarlos. Se escuchan dos llamados de Rigoni y uno de Velaztec y Duarte. Por ejemplo, en el caso de Velaztec y Duarte, él menciona en el llamado, que ahora lo vas a escuchar, que acaba de llegar al lugar y que se encontró con esto, no menciona que estaba desde antes. O sea, mienten en los llamados. ¿Por qué? ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué tardaron tanto en llamar? Tenemos en este momento en San Justo está Raúl Velaztec y Duarte, que es testigo, es el único imputado, además, en la causa y está la doctora Fernández Herrera, allí también la famosa abogada J, hay que decirlo porque la reconocen y quizás por el nombre es más difícil identificarla. Enseguida vamos a hablar con ustedes, pero primero vamos a escuchar los audios al 9-11. Adelante. Hola, necesito una ambulancia urgente. ¿Para qué localidad, señor? Villa Lañata, Benavides Tigre. Dígame la calle, por favor. Y La Verde. Sí, señor. ¿Qué número? ¿Entre qué calles queda? 644. ¿Se acuerda dentro de qué calles queda, señor? Entre el Faro y La Beatriz. Bien. ¿Qué sucede, señor? No sé, hay una chica que se desmayó. ¿Dentro de su casa o en la calle? Sí, dentro de la casa y parece que no respira. Bien. ¿Qué edad puede tener la chica, señor? 35. Correcto, señor. ¿Su nombre cuál es? El suyo. Gonzalo. Corto y transmito de inmediato, Gonzalo. Buenas noches. Por favor. Chau. Chau. Ese era llamado de Rigoni, que dice que se desmayó una chica. Sí. Y no mucho más. No, parece que no respira. Parece que no respira. Hacía 40 minutos. No lo chequeó. 40 minutos que parecía que no respiraba Natacha. Pero está muy tranquilo, está muy tranquilo hablando. Sí, la voz... O drogado. Sí, sí. Más drogado que tranquilo, ¿no? Se lo escucha no tan lúcido. Vamos al siguiente audio, damos. No le damos emergencias. Hola, sí, por favor, ¿me podrías mandar una... ¿A qué localidad? Estoy en Tigre. ¿Qué calle? Estoy en el salón Sanadú. No tengo... Mirá, vine a buscar una amiga que me llamó que estaba descompuesta y no respira. ¿Qué edad tiene? Hola. Hola, hola. ¿Qué edad tiene? Ahí lo escuchamos a Belastecchi Duarte, más nervioso, más lúcido también, ¿no es cierto? Diciendo que él acababa de llegar. Ahora nos va a contar, Raúl, por qué fue que decidió llamar de esa manera, ¿no? Si fue el momento... ¿Cómo estás, Raúl? Primero te saludo. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme esta posibilidad. Espero que tengas un muy lindo día junto a todas las mujeres que están en tu programa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Raúl, primero empezamos por acá. Hay mucho para hablar con vos. Sí, sí, sí. Desde el día en que declaraste y demás, pero hoy justo surgieron estos audios y se te escucha nervioso, con miedo. ¿Por qué dijiste eso? ¿Te dio miedo? ¿Qué hizo que vos pidieras de esa manera a la ambulancia? Sí, Mariana, si me permitís decirte algunas cosas. La verdad que yo estoy sintiendo que más allá de las contradicciones, que es por la causa que yo estoy imputado, que es por falso testimonio, ¿verdad? Así es. Yo sé que vos, esto lo quiero decir públicamente, vos me has escuchado y sos una de las pocas personas, como junto a la señora Marina Calabro, que también lo quiero decir públicamente, ha sido objetiva en cuanto a la mirada de la situación. No, se lo agradezco porque usted ha tenido... Y esto lo tengo que decir públicamente. Yo quisiera preguntar así como tú. Ustedes me quieren hacer todas las preguntas que yo voy a contestar a todos. Me gustaría preguntar una sola cosa. Si bien hubieron cinco personas que estuvimos en la situación, yo siempre me ajusté a derechos, yo siempre estuve, fue espantoso lo que pasó, lo que me sigue pasando y lo que va a seguir pasando. ¿Por qué la mirada del periodismo está solamente en mí, en un montón de cosas, por ejemplo... ¿Así lo sentís, Raúl? Sí, Mariana, yo no voy a llorar por respecto a mi familia, pero han puesto en riesgo mi vida, en riesgo la vida de mi familia. Entonces yo lo único que estoy diciendo ahora, te lo agradezco, Mariana, de corazón, porque yo sé que vos y toda la gente, la señora Manny, ella me puede preguntar lo que quiera porque tiene la autoridad para hacerlo. Me han sentado en programas de televisión que me han hecho preguntas de mal gusto y estamos hablando de una persona que murió, que era mi amiga y que yo quería. Entonces me parece que hay que tener un límite. Yo no sé cuándo esta causa pasó a ser pedofilia. Me están amenazando de muerte. Yo soy profesor de danza, Mariana. O sea, han dicho que... No sé si lo puedo decir porque... La verdad que han dicho que yo soy un pedófilo como todo paraguayo. Entonces yo digo, ¿dónde está el enfoque? No, acá no sucedió eso, Raúl. ¿Dónde está el... No, yo lo sé, Mariana. Siempre lo hemos tratado con mucho respeto. Yo lo sé, por eso estoy hablando. Por eso... Y entiendo, entiendo tu malestar. Entiendo tu malestar. Te lo quiero agradecer y te lo quiero transmitir porque vos lo vas a decir. Por eso lo primero que yo siempre digo, a cada persona que me ha tratado a mí, a mi familia, como corresponde, es de caballero de decírselo. Por eso se lo digo a la señora Marina Calabró el detalle que ella tuvo. Ella tuvo su descripción, informó como una profesional, pero dijo, la verdad que hay un detalle que puede llamar la atención. Yo no sé qué significa la palabra insuflar. Y la verdad que uno lee las declaraciones y hay cosas que técnicamente, o no sé, la construcción de las frases, de las palabras, y yo no sé, la verdad que están las declaraciones. Hay muchas cosas que yo siento... Primero... Vamos, quiero ordenar un poco todo lo que estás diciendo, porque tenés mucho para contar. Vamos por parte. Sí, mucho, mucho. ¿Qué pasó? Mucho. Mucho.